¡Oh, shit! ¡Qué bonito! Se ve un poco raro tu Mario Kart, ¿eh? No, está bueno, está bueno, está bueno. Uy, voy a meter esto en un mono de juego de mi juego. ¡Adiós! Lo vas a robar, dices. ¡Oye, vamos! ¡No! ¡Aquí no! ¡Mario Kart, si fuera un buen juego! Ya voy a esperarlos a los malardos. ¡Ahí viene! ¡Lo caché! ¡No! ¡El mío segundo! ¡Lo caché! Está bonito, se ve a darle las texturas. Mario Kart de Ohio. Mario Kart para pobres. No está mal, no está mal. No está mal si no tienes switch. Sí, la verdad no está mal. Quita la mierda, ¿qué es esto? ¡Quítate, Lugaza! ¡Pero me chupas bien la pinga, Suari! Yo voy a empezar. Se viene mi remontada, muchachos. No, no terminé la carrera. ¡Ah, la mierda, malardo, Suari! ¡No la terminó! Ya no la terminé, ¿cómo en la universidad? Eso nos aplica a todos. Siguiendo tradiciones.